Bienvenidos a los resultados de la lotería del miércoles 27 de abril del 2000 Continuamos con el premio mayor Y el número ganador es 7 6 6 7 Serie 0 6 6 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados